Ya regreso el palomino pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados de taques no la miro Padrino, ya regreso el palomino Hay nomás pa' que compartan y comenten Saludito y mucho amor pa' toda mi gente Ya regreso el palomino Que tranza palomos, bienvenidos a un nuevo videito Chachareando con el palomino Se son las 7 de la mañana y anda bien alterada la gente Pues aquí andamos en el sobre de las casas beta Ya tienen como dos años que no vengo aquí mi gente Si me he encontrado cosas bien chidas aquí la neta Una vez me encontré una camisita de Encontrado camisitas vintage aquí Pues de todo un poquito Los quiero invitar a que se suscriban al canal Si les está gustando el contenido Y pues vamos a empezar ¿Qué precio tiene el pants? 120 120 120 pesitos mi gente Nike Como verdecito Y también quiero agradecerles bien machín mi gente Se han activado bien machín con los likes y los comentarios Estoy bien agradecido Ya somos 7 mil Vamos por los 10 mil mi gente Para regalarles ahí los panditas Y pues ya también están los Jordan 1 Esos pendientes Nomás como que se le cayó la etiqueta Pues yo creo que sí Sí, sí es original Nomás se le cayó el El de este ¿En cuánto lo va a dar? En 80 80 Yo creo que a mí me salió en 150 Porque se le va a buscar A mí me salió en 150 Ah, sí Pero es que de hombre Yo nunca agarro Siempre agarro A viajar Siempre ella me queda Ajá Está cool Yo creo que sí me lo va a llevar De todos modos Ya con la camisa Nunca se ve Al menos que se fajen Déjenme ¿Ya habías venido ahí, sí? Sí, hace mucho Hace como Yo creo hace como dos años Yo creo Pero aquí nos estamos viendo Voy a seguirle para allá abajo A ver qué más hay Pero un gusto verla, eh Sí, ándale, sí Bye, bye Gracias Sí, andamos grabando Ahí lo que agarramos Está la Carhartt nuevecita Es como de diferente tipo de tela Así dice relax Como Buenos días ¿En cuánto tiene esta? 150 150 ¿Igual la puedo sacar de mi puerta? Sí, gracias Muchas gracias Ahí está la camisita Carhartt Mi gente No más que Los 150 Ya son como 10 dólares Esas ya están saliendo mucho En la Ross No sé si han visto los videitos Que he subido Pues en las semanas pasadas Pues salían hasta 7 dólares 8 dólares 12, 13 dólares O sea que 10 dólares Pues es un muy buen precio Acá Pues en Tijuana Porque Pues aquí usualmente La gente lo compra allá Y se lo trae acá a revender Y pues los pueden dar Como en 15, 20 dólares Pero pues 10 dólares 9 dólares Porque está 16, 50 Ahorita el dólar O sea que serían A 160 pesos O 165 Para ser exactos Pues ahí estaban los Jordan 1 No mi gente Ya ni preguntamos el precio Porque viendo la suela Pues ya vimos que están En 1300 y 1400 Que son como 80 dólares Son talla de niño Es muy difícil La verdad Venderlos a buen precio La talla de niño Ya es la 5Y Y la 6Y Usualmente Pues de adultos El que tiene un poquito Más de valor Ustedes ahí pueden revisar Como en páginas Como Go y StockX Usualmente Pues esas tallas Pues si se van Un ejemplo Un tenis de 300 dólares Pues usualmente En esas tallas Se venden como en 150 O sea casi mitad del precio Ya vimos al Boba Fett Bueno está saliendo mucho Mi gente Como que Ya tenía 2 años Que no veníamos Y ahorita ya es como Más ropa nueva Hay muy pocos puestos Que vendan Pues la chacharita Que nos gusta Pero este Este sobre ruedas Lo caminas como En 2, 3 horas Está larguísimo Empieza Para toda mi gente De Tijuana Desde allá arriba A donde están Las plazas Las fuentes Hasta donde termina Ya el El Boulevard 2000 Ahorita les voy a enseñar A donde termina Para toda esa gente Que quiere venir A chacharear aquí Pues no ha salido nada Mi gente Ya encontramos aquí Este puestecito Que si tiene ropa usada Watching a Ledward Y a la Bella De Led Zeppelin Nuevecita Es una reprint Del 71 Esta es una opción Están curadas Y mucho más Cuando son nuevas Oigan otra De Led Zeppelin Está curada Yo creo Aquí las vamos a armar Estas Porque me gusta mucho Meter así ropa Que pues Era vintage En su momento Pero pues Te encuentras Una de estas Piecesitas Y la neta Pues yo creo Estas camisas Se van en 100 200 dólares De agarras Las que tienen La etiqueta La de Made in USA O single stitch Estas las pueden ver Tiene doble bordado Hay mucha gente Que pregunta Cómo puedes Identificar una camisita Vintage Y pues Siempre es en la etiqueta Y luego te fijas En el bordado Y a veces Las playeritas Tienen como el año Así bien chiquito Aquí Y pues ya te ubicas Más o menos Cuanto Cuanto puede valer algo Unos malos cumbiones Bien activos A las 7 de la mañana Eeeh 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 Watchen El sotercito Que salió Es el de la Baja Beach Fest Es el El evento Que se hace Ahí en Rosarito De Que viene gente De reggaetón Que ha venido Daddy Yankee A Grupo firme Uno de esos grupitos Que andan ahorita De moda Esta perrona A ver cuánto Nos dicen ahorita Watchen Está un bro Eeeh Se acuerdan de esta Se usaba mucho En el fútbol Hace como Veinte Treinta años Las playeras Son de setenta pesos Cada uno Setenta pesos Ah ok Y los suéteres Y los suéteres Ciento sesenta Cada uno Ciento sesenta Ok Y Y Y Y Tengo que agarrar Estas Déjame ver Cuánto dijo Ciento sesenta Ciento sesenta Ok Voy a Voy a agarrar Estas Estas Nomás Ah Estas Voy a colgar Estas Acá Aquí le echan La mochilita No se preocupe Se me está cayendo Se me está cayendo Tranquilita Sí, gracias Son Ciento cuarenta Ciento sesenta Trescientos 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 ¿Verdad? Ok Sí, está bien Sí, gracias Muchas gracias Buen día Sí, gracias Dije que si estaba en el cincuenta Pesito le íbamos a agarrar a mi gente Pero pues veinte pesos Vamos a andar llorando por veinte pesos Mientras A setenta pesos son como Tres dólares Ochenta Cuatro dólares Mientras la vendamos de ocho para arriba Todo bien Y Agarré La North Face No la agarré Porque esas usualmente las chamarras bien de North Face Que son así como de ¿Cómo se puede decir? Chamarras bien pues Que son abombaditas De esas como para el frío machín Pues las doy en veinte, veinticinco Ciento sesenta Ya son diez dólares Esas usualmente las doy como en quince Y a lo mejor batalla en venderla Porque Como tiene el North Face chiquito Pues hay muy poca gente que les gusta así un poquito más Pues como no Que no se vea tanto, ¿no? Pero Pues a la gente usualmente le gusta así bien grandote el North Face en el pecho Por eso pasamos en esa Y la de La de Baja La de Baja Fest Esa sí la agarramos Porque Ya Va a ser como en unas Como en unos tres mesecitos Creo el Baja Fest Es usualmente en el verano Y pues En diez dólares Estoy seguro que se va a vender en veinte dólares Alguien que ande ahí chachareando Que ande ahí chachareando Y vaya a ir Pues en vez de pagarla ya en el evento en cien dólares Aquí con el palomino se la lleva en veinte Ahí está el famosísimo Carcaman Este carnal Desde hace como cuatro o cinco años Aquí andamos en el business de la chachara Tiene un puestecito ahí en Valle Verde De hamburguesas bien perronas Se llaman In-N-Out Nada se llama Roy's Burgers Pero la neta están bien perronas Un día estos vamos a darle una vueltecita Y ahí hacer un vlog De comiendo hamburguesitas De tres pisos Tal compa Carcaman Un LeBron James A21 Ah si era la autografió Tenis encontrado en el tianguis Firmado por LeBron James Desde el 21 este mi gente Me queda apretadito Si no así lo armaba yo Acá están los del Bugs Bunny Ah no esta es una concha Están bien perrones Hay para andar Bien pilas mi gente Pues no está saliendo nada La neta Y eso que somos dos Ya el Carcaman se nos acopló aquí Aquí anda Bien activo Bien cargado Aquí del Russell Wilson Está bien perrona Era cuando estaba en Seattle Que de hecho ya Yo creo ya va para afuera Ahí en los Broncos Pero como que se le cayó La etiquetita Vamos a ver Que hay en este puestecito Ya es nuestra última Esperanza Vamos a hacerlo express Porque ya está saliendo El solecito Miren USA Del 93 De los Cowboys De volada entrando Ya es buena señal Te voy a regañar al Carcaman Que dice que él ya había Ya había pasado por aquí Y me dijo que Ya no había nada Y dije no te creo Carcaman No que no había nada Mi hijo 1993 Le digo No ya no Le voy a tener fe al Carcaman Me dijo No hay nada Ya lo recorrí Ya uno para arriba Este no está de metálica Está bien perrona Hardwire to self-destruct 2XL Se ve reducida Me gustaba para mí Yo soy extra mol Ya se me cayó Ya se me cayó la perrona Vamos a ver los suetercitos A ver que sale ¿Qué precio tiene esta? 60 60 Si me la va a llevar Aquí la echa en la mochila No se preocupe Cuántos locos Cruzito el minclo y el paco Muchas gracias Buen día Gracias Ya salió este en el 93 Mi gente De los cowboys En su época de oro Porque ahorita Pues ni para qué hablar De su De su desempeño Puras promesas Con los cowboys Seú Seú Humas Seú Como dicen Como dicen La chiva El le Va Va ¿Cuánto tiene esta? 100 pesos 100 pesitos Es un buen Putleg Pero es de la marca Pumas ¿Es de la misma Del pumita Que está brincando O esta es otra? Ja ja Si le fuéramos A los pumas Si no la llevamos Ah no Entonces si La de los amores perros ¿Verdad? La de La de No Ah no Entonces no la llevamos Porque esta salió en una película No Ahorita la voy a buscar No Ya me convencí Este carca ¿En dónde? Por ahí ¿Neta? ¡Hala! ¿Quién se acuerda ese exitazo mi gente? Por donde vayas iré Como sentado en el pasito Ahí sentado el pasito Carca Con una venda en los ojos No andamos comprando nada Pero nos estamos divirtiendo Bien machín Ahí está perrón este De lo que te encuentras En la chachara En Tijuana Simón El pivote güey Ya va ¿Me lo puedes cambiar? ¿Me lo puedes cambiar el pivote? Ah Y güey estaba dormido Y dijo No Estoy dormido No No Y se tomó una foto Y levantó con la cobia No Y si Y no se levantó Y en serio No se levantó Y esta de 150 150 No deja las dos en doscientos Que esta nomás La va a tener de recuerdo Ni la voy a Ni la voy a vender Si Arre Que me gusta coleccionar Así las cosas raras Que salen en el sobre Es ese capaz de la sierra De Se acuerda del grupito Ese duranguense También perronas Por donde vayas Iré Con una venda Yo no se porque No andamos ahorita En el estudio Carcamán Que andamos haciendo acá Sacando el nuevo éxito Vamos a traer El duranguense De vuelta Mi gente Sería 300 Si Muchas gracias Si buen día Gracias Puda Planeta ese Capaz de la sierra La quiero ahí Para colgarla Ahí en el cuarto Yo si era fan Bien machín Y pues la de Pumas Pues me convenció El Carcamán Porque si Como que se me prendió El foco Que salía en una película Mexicana ¿Cómo se llama? Es la de Amarte Duele O es la de Amores Perros Es una de las dos Ahorita la voy a buscar Porque ya No me voy a quedar Con la duda Seú Seú Humus Y veo una Y si eres fan Del Javi Cárcama La neta Si la pones Ahí en las Roy's Burgers O no Dice Y de una vez Y si manejas La cajita feliz O no Pues como El McDonald's Ahí en el Roy's Burgers Si vendes Nougats Hala What La Gucci Pero no creo que tengan Perfume de ducha Aquí Esas Las ¿Cómo se llama? Eye On Algo así No Le llaman On 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 Cloud On Cloud Esa marquita De la On Cloud Mi gente Pues ahorita Se está usando Machin Está levantando Hace como 5 o 7 años Era la Under Armour Ahorita es la On Cloud Tienen como Aquí le voy a poner La fotito Del logo Es como Un botón así De Power Y una N Se está usando Machin Ahí por si la ven En la chachara No se van tan caros Hostia tío Que chulas zapas Los Air Max 90 Neón Uy guacho El suetercito Este del Jordan Que se me queda mirando Ay Ay no Ay casi Me estoy yendo Aquí en la mesa Y es de mi talla Extra Mol ¿Cuánto tiene el suéter? ¿Qué precio tiene este? Es en 500 ¿500? Está perrón 500 pesitos Watchen mi gente Ahí tiene el Jordan En la manga Y acá tiene Jordan Ay 500 pesitos Son como 30 dólares No sé si se acuerden Que vimos uno en 40 Ya en Spring Valley Nuevecito Con etiqueta Yo creo que vamos a pasar Por esta vez Pero Está muy perrón Esa piecita El buen Carcaman Ya encontró Una Patagonia Pero pues Tiene una falla Tiene el logo De la Universidad De Medicina Y así pues Ya está muy difícil Mover las piecitas Cabo San Lucas Cabo San Lucas Mucho en esta del Del Kobe ¿Quiero? Rest in peace Si es lo que les estaba enseñando Que digo que acá en México Tienen prints bien perrones Como noventeros Parece Una camisa de Una camisa de Los de la Baja Están bien perros Todos los caminos de la Baja Que calidad Están perronas Vamos a ver Me gustó esta del Kobe En paz descanse Black Mamba ¿Tienes una? Tenía una Cuando ganó el campeonato En el 2010 Ah Cuando está el Pau ¿Cuánto? Ah, ah Ah, ah Cuervos ¿Qué precio tiene esta? Ah, gracias Aquí lo tengo enfrente No No, hombre No, madre Le pongo todo lo que lleva La hamburguesa Justamente por eso ¿Qué lleva? Viene sin carne Pero todo lo demás Lo tiene Voy a agarrar una Muchas gracias 24-8 El Kobe Bryant Forever Está perrona 20 pesitos ¿Qué precio tiene? Y son de tu size 3 de niño Son de 10 y medio ¿Tú eres el bueno? No Estoy de nada Enseñale Enseñale que sabes negociar Como el We Got Kicks No quieres No quieres 100 pesos Un volado Gratis O 100 ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Dijo 400? 400 ¿Cuánto tiene el pantalón? ¿Cuál? ¿Este? El... Este lo tengo en 400 400 A perrona ¿Qué te es? ¿Cuánto tienen este color? Eh... 40 por 30 A perrona A perrona Gracias Gracias Sí, muchas gracias. Los 400 pesitos son como 22 dólares. Yo esos usualmente los vendo en 20 dolaritos. ¿Cuánto tiene el gorrito? 70 pesitos. Está perrón. Yo pensé que era como en Navidad. Sí, está bien. Muchas gracias. Aquí lo echan la mochilita. Sí, gracias. Muchas gracias. Buen día. Sí, gracias. Pero ya salió el gorrito Stussy, mi gente. 70 pesitos. Está chido el modelito así. Si le gusta el carcaman, se lo vamos a regalar. A ver, póntelo. ¿Te gusta, güey? No me queda, güey. Si te queda, te lo regalo, güey. Por ser parte del contenido. ¿No te quedó? No me quedó. ¿Neta? Ahí comenten, mi gente, si se ve bien placosón. ¡Hala! Carca style. ¿No te quedó? Me apeta un poco. Lo estira, lo estira. Ya con el frío se estira. ¿Qué caro, los locos? Déjalo, güey, si lo quieres, güey. Ah, pues eso tiene el amor y la amistad, ¿no? Sí, pues ya te la sabes. No es puro amor, es amistad también, güey. El carca. Es de los reales ahí, desde pandemia, nos conocimos con máscara. Él traía una máscara del Rey Misterio y yo traía una máscara del psicosis. Watch, empalamos la playerita que salió de Uniqlo. Con Super Mario. ¿Quién se acuerda cuando tiraba las bolitas de plup, plup, plup? Está perrono. Ahorita vamos a preguntar a él cuánto se está yendo. Mira, guacha. Con el Super Mario Bros. Nunca me gustaba el rojo, güey, porque parezco, ¿cómo es? La carrita del Kool-Aid. Ahí comenten, a ver, aquí le vamos a poner una fotito. Se parece o no. Oh, yeah. Como nunca me he dado cuenta y ahora ya no te va a poder ver diferente. Nada, yo creo que nomás esto va a salir. La Uniqlo. Deja a ver cuánto está. ¿Qué precio tiene esta? ¿Esa dónde está? Ah, ¿la de acá? 50 pesos. ¿50 pesos? Ok. ¿Aquí tiene? Ah, no se preocupe, aquí lo echo en la mochila. Muchas gracias. Sí, gracias. 50 pesitos, mi gente. Mario con Uniqlo. Esta marquita, ahí se conectó con la Koss, creo. ¿Fue con la Koss, no? La Uniqlo. Sí, con la Koss. Hicieron ahí varios monitos chidos. Quiero mandar un saludito hasta Monterrey para la familia Jiménez Pineda. Que sí, definitivamente lo han ganado. Muchas gracias por apoyar. Ya regresó el palomino pa' que se pongan al tiro. Seguimos buscando mercado donde está que no la miro. Padrino, ya regresó el palomino. Hay nomás pa' que compartan y comenten. Saludito y mucho amor pa' toda mi gente. Adiós. Adiós. Gracias.